Tú no sabes lo que va a pasar después de este trago Pa' qué fingir si tú sabes a lo que vamos Pa' qué fingir si tú sabes a lo que vamos Sucio y lento, directo, sin cuentos Piquete, violento, me gusta todo tu flow Sucio y lento, directo, sin cuentos Piquete, violento, me gusta todo tu flow Ay, sé que hace rato que no nos vemos Pero por lo menos yo hago el intento Dicen que el tiempo congelar recuerdos Pero si yo te toco te prendo Baby, lo que pasó, pasó entre tú y yo No fue nada serio Fue sexo sin sentimiento Y lo que pasó, pasó No fue nada serio Pero yo te quiero en mi cama de nuevo Sucio y lento, directo, sin cuentos Piquete, violento, me gusta todo tu flow Sucio y lento, directo, sin cuentos Piquete, violento, me gusta todo tu flow Aquí vamos a embarrarnos Aquí vamos a embarrarnos, yo todo está mojadito La música está dura, pero yo te hablo adicto Quiero que lo hagamos, fue a safari salvada Vas a pedir que no me vas Sé lo que tú quieres, lo mismo que yo Hay muchas mujeres, ni una como yo Dale, no te pares Que ya está hoy, tú no te sabes Sé lo que tú quieres, lo mismo que yo Hay muchas mujeres, ni una como yo Dale, no te pares Que ya está hoy, tú no te sabes Sucio y lento, directo, sin cuentos Piquete, violento, me gusta todo tu flow Sucio y lento, directo, sin cuentos Piquete, violento, me gusta todo tu flow Piquete, violento, me gusta todo tu flow